Música Y en la noche no un cambio tiras sin control Los primos se desmachan con el bastidor Adiós esta la luna, oh me pareció Otra ronda es tu nombre Este lo mejor Y mirar atrás, este lo mejor Esta noche hay, por parar el sol Y en la noche no un cambio tiras sin control Los primos se desmachan con el bastidor Arriba esta la luna, oh me pareció Otra ronda es tu nombre Este lo mejor Este lo mejor Este lo mejor Este lo mejor Música Música Este lugar, otro lugar A donde vas, a donde estás Cual es tu rey, cual es tu dios Quienes jugar, de acá de acá En este color, otro color En que pensar, donde parar Si quien es él, que puede ser Pero esta noche me quedaré con vos Me quedaré con vos Soy aquí por soledad, por descansar, por deparar, sin movilizar Este dolor, quieres saber de dónde estás Y si me voy, yo volveré Dime una regla, en esta piel, puedo pensar y decidir Pero esta noche me quedaré con vos Me quedaré con vos Me quedaré con vos Me quedaré... Me quedaré con vos Me quedaré con vos Me quedaré... 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 Ese miedo es la ciudad como el viento al viento Me teniendo nada más, púntame en otro puerto Me cúntame de miedo Me cúntame de miedo Me cúntame de miedo Porque ese miedo es la ciudad como el viento al viento Me cúntame de miedo nada más, púntame en otro puerto Me cúntame de miedo Me cúntame de miedo Me cúntame de miedo Es un sitio que muy cool, que nunca para de rolar Un viento y cinco va a comprar, cinco los platitos de mamá Un funcionario que comulga, después se caga en la comuna Es un ser muy cristiano, con el caballo del comisario Si te quiero, si te quiero, si te quiero ver bailar Al combate el trombador, si te quiero, si te quiero, si te quiero ver bailar La viejita tan buenita, toma café en la galería Es la misma que un día, que usted la mandó la policía Un cucharón de caníbal, en gabinete judicial Bendice de ser buena persona, que no tortura jamás Si te quiero, si te quiero, si te quiero ver bailar Al combate el trombador, si te quiero, si te quiero, si te quiero ver bailar Así te quiero, si te quiero ver bailar Al combate el trombador, si te quiero, si te quiero ver bailar Al combate el trombador, si te quiero, si te quiero, si te quiero ver bailar Al combate el trombador, si te quiero, si te quiero, si te quiero, si te quiero El Judas Apareceré así bailar Apareceré otra vez Abre de Carnaval Una pendeja más, más, más Con la cagada que se mandó Lo ofrecieron para el exterior En buen nombre del poder Hablupo queré ser Y no sé si estoy aquí A un juicio leo después voy En el norte se come al garrón y no quiero volver atrás Me va a aparecer otra vez, hambre de carnaval Una pendeja, va, 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 va Una pendeja sale de bailar, ya no vuelve nunca más Otro rastro de impunidad, volver hacia atrás Una pendeja sale de bailar, ya no vuelve nunca más Otro rastro de impunidad, no vuelvas hacia atrás No vuelvas hacia atrás No vuelvas hacia atrás No vuelvas hacia atrás No me iré, no hay tiempo para mí Pasó mucho tiempo, el tiempo del encuentro Me cansé de visión de vivir Cuerpo, cuerpo, golpe, golpe Arrepiento, me iré antes A veces tengo temblor A veces no tengo nada Vos no sos lo mejor para mí Prometo, nunca dejarte Prometo, siempre te leces Me cansé, me viste antes de vivir Mi cuerpo, cuerpo, golpe, golpe Arrepiento, me iré antes A veces tengo temblor A veces no tengo nada A veces tengo temblor A veces no tengo nada No tengo nada No me sé que la mente me acudicía y no me gustó No me fumé una flor, vivía el mundo más de color Búscame que estoy bien Búscame siempre que te espero Yo camino solo Camino solo igual que vos Porque yo busco lo que vos sabés Cuando estoy muerto, cuando estoy malo Cuando estoy perro, me tomo el palo Cuando encontré, lo que busqué Dígame el dato, no hay que a los ver Porque yo busco lo que vos sabés 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 Lo que vos sabés Lo que te buscaba es Lo que te buscaba es Lo que te buscaba es Cuando la cana golpe tu puerta ¿Cómo vas a salir? Con las manos en la cabeza Retirando sin parar Cuando los putos rompan la puerta ¿Cómo te vas a ir? Mi cagón por la vereda O fusilado a tiros Y pueden pegarlos Y torturarlos Pero tendrán que les poste Oh, oh, oh Caso briso Oh, oh, oh Caso briso En la guita se viene bien Y en la vida la pasas genial Pero tu hora llegará Tanto cielo, tanto infierno Iván está muerto No hay fútbol policial El barrio está caliente No lo podrán parar Y pueden pegarlo y torturarlos Pero tendrán que les poste Oh, oh, oh Caso briso Oh, oh, oh Caso briso Sanjuka Ellos están despegando y torturando Pero tendrán que responder Oh, got no reason Oh, got no reason Oh, got no reason Oh, got no reason Ella se va sola No se explicara nada más No existe salud, trabajo Me diste el infierno es tu lugar Hombre Solamente es mi cara que ligar Solamente es mi cara nada más Quizás nunca te buscaba en el bar Me diste el infierno es tu lugar El infierno es tu lugar El infierno es tu lugar No vale más la moneda que la mitad Lo más triste de la vida es morir en soledad El Kipi se siente bien De cuando le comidas merca El Kipi se siente bien De cuando el Kipi ha hecho mierda ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Los dueños vendas anda perdido en la ciudad nadie dice ni una puta verdad ¡Vale más la moneda que la amistad! Lo más triste de la vida es morir en soledad Él se siente bien cuando le conmigo acercar Él se siente bien cuando le cabra en soledad ¡Hey! ¡Dale, dale! ¡Vale la vuelta! ¡Dale, dale! ¡Vale la vuelta! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale la vuelta! 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 Gracias por ver el video.